Creo que es algo que ya hicimos, pero bueno, el turismo es justamente un sector en el que la reiteración es importante hacerla. Eso permite posicionar. Venezuela, 1% de los ingresos de los prestadores se destina a la formación y a la promoción. En materia de promoción, Venezuela ha participado en feria de turismo internacional, en Europa, en América. Hemos ido, no voy a ser exhaustivo, a la feria de España, Italia, Canadá, Argentina, Colombia, Cuba, Gran Bretaña, Polonia, Brasil, Rusia y Siria. Esta estrella, creo haberla mostrado algo, pero bueno, siempre es importante posicionar. El turismo consiste en el posicionamiento de Venezuela como un destino turístico nacional e internacional. La participación de Venezuela en la feria de turismo ha sido efectiva. El fachado, controle su bancada, controle a esa gente que está allá, contrólenos allá.